En Sollapango hay una familia con disposición de mantenerse en cuarentena domiciliaria. Acostumbrarse a la rutina quizás no haya sido fácil, pero cada miembro desarrolla con responsabilidad sus nuevas actividades. Son varias semanas que se ha implantado en todo El Salvador la cuarentena domiciliar. La gran mayoría de las familias ha cumplido la disposición de permanecer en casa para prevenir el contagio del coronavirus. Guadalupe es una emprendedora y madre de familia y revela cómo el confinamiento ha tenido que obligarlos a cambiar la rutina de trabajo y las actividades del hogar. Porque ahora el tiempo que nosotros, en el caso de ellos que estudiaron en la mañana, el tiempo que nosotros ocupamos para desarrollar nuestro trabajo, lo invertimos en explicarles la clase para que ellos luego se pongan a copiarla y en ese tiempo entonces ya nosotros empezamos a hacer el resto de oficio de la casa y continuar con lo que es el trabajo ya laboral nuestro. No solo estar pendiente de las tareas, sino también de los quehaceres del hogar. El esfuerzo es mayor, pero vale la pena para garantizar la salud y la seguridad de la familia. Es obligatorio, el barrer y trapear con lejía a diario son de dos a tres veces al día. El estar limpiando las superficies, el procurar que ellos no anden tocando mucho las cosas, que ese trabajo en realidad es como no son costumbres que uno tenía y ahora hemos visto la necesidad de tomarlas, pues al principio cuesta adaptarse a la nueva forma de vivir. Pero en el paso del tiempo pues vamos a tener que irnos acostumbrando y van a ser parte ya de una rutina normal. Pero por el momento, como no es algo que uno lo tiene establecido, se vuelve pesado. De la cocina a la sala y de la sala a la oficina en casa. Tampoco debe descuidar a sus clientes como emprendedora en trámites de exportaciones e importaciones. Toda esta situación nos ha obligado a reorganizar muchas cosas, como los proyectos que nosotros teníamos para poder salir y buscar clientes, pues ahora lo hacemos bajo otra modalidad, que es la modalidad virtual. Lo estamos haciendo prácticamente para que los clientes no tengan la necesidad de ellos de salir a buscar sus cargas o a realizar las gestiones y lo hacemos nosotros por ellos. Muchas de las actividades que no eran rutinarias ahora serán normales. Son las exigencias de la cuarentena domiciliar obligadas por la pandemia. Y la pregunta reiterada de todas las familias es cuándo terminará esta situación. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.